Este 1 de julio, en conmemoración de la Independencia Absoluta de Centroamérica, le invitamos al primer concierto de lanzamiento del Programa Nacional de Bandas y Orquestas Escolares, hora 3PM. Se parte de este hito histórico que marca la refundación del Sistema Educativo Nacional. Invitan Secretaría de Educación, Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Co-patrocinan Canal 8, STVE Telebásica y Access Instrumentos Musicales. Gobierno de la República, Xiomara Presidenta.